Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de diabetes infantil han ido en aumento en los últimos años. Hay un apetito constante, al parecer, la pérdida de peso, hay una serie de síntomas en los que queremos indagar. Está con nosotros la doctora Isabel Hobson, ella es pediatra del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Gracias, doctora, por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, Verónica. Buenos días. Buenos días. Doctora, ¿qué puede provocar la diabetes en un niño? La diabetes del niño se produce por dos cosas. A ver, en primer lugar, hay una predisposición genética, o sea, el niño tiene la susceptibilidad a poder hacer una diabetes en un momento, pero esto necesita asociarse con un evento que no está claramente definido, pero que al parecer son mayoritariamente infecciones que pudieran alterar en algún momento las células del páncreas que producen insulina, produciendo una inflamación de estas y el cuerpo las empieza a desconocer, produce anticuerpos contra las células, igual como las defensas contra las infecciones, las empieza a destruir y puede pasar un periodo largo de tiempo en que se van destruyendo las células hasta que la cantidad de células que hay disponibles no son suficientes para producir la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. O sea, doctora, si entendí bien, la diabetes en un niño se podría presentar por factores hereditarios, pero también un niño que no tiene antecedentes, ¿debiera estar atento una madre o un padre? Sí, habitualmente, si bien hay un factor hereditario, es muy frecuente que no haya antecedentes de otras personas con diabetes tipo 1, a diferencia de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad parecida, pero con una génesis distinta, en la que sí los factores hereditarios son mucho más importantes. De los factores hereditarios, doctora, una de las preguntas que llegan del público es, ¿de cuántas generaciones uno debiera estar más atento, si ya tiene que estar siempre, de una o dos o tres anteriores para que un niño pueda eventualmente presentar este mayor riesgo por efecto hereditario? A ver, pueden ser varias generaciones, pero como le decía, habitualmente en la diabetes tipo 1 no existe el antecedente tan claro, existe la predisposición, la marca, pero no necesariamente hay personas con diabetes. Si una madre tiene diabetes gestacional, que es una patología que también se presenta recurrentemente, ¿eso cómo incide en el desarrollo del niño también? En el desarrollo de una diabetes tipo 1 no tiene influencia. Podría sí ser ese niño más susceptible a desarrollar en el futuro una diabetes tipo la del adulto, especialmente si es gordito y si se agrega a nuestros factores. Doctora, hay un mito o una creencia popular y me gustaría que usted lo aclarara. Hay quienes piensan que cuando un niño es muy bueno para comer dulces o muy bueno para echarle su cara a la leche, podría generar diabetes. ¿Eso es un mito? No, es un mito. Ya, nada que ver. No hay relación. O sea, no es que el que coma más dulces va a tener más riesgo de hacer diabetes. Doctora, ¿a qué síntomas uno debiera estar atento, entendiendo lo que nos comentaba al principio, si hay un factor hereditario, si no? ¿A qué síntomas del niño uno debiera prestar mayor atención? Los síntomas más importantes son lo que se llama poliuria y polidipsia. ¿Qué significa esto? En pleno. Justamente. Poliuria significa que el niño empieza a hacer más pipí. El niño empieza a ir al baño mucho más seguido, empieza a hacer pipí a cada rato. A veces niños más chicos vuelven a hacerse pipí en la cama en la noche, cosa que ya habían dejado de hacer, y empiezan a tener mucha sed. Entonces, habitualmente lo que los papás piensan es que este niño está haciendo más pipí porque está tomando mucho líquido, pero es al revés. El problema es que cuando sube el azúcar en la sangre, esta azúcar se elimina por el riñón. Y al eliminarse por el riñón, arrastra agua. Entonces el niño hace más pipí y lógicamente necesita recuperar esa agua y tiene más sed. Y la otra cosa es que como no pueden aprovechar bien lo que están comiendo, empieza a bajar de peso. Esos son los síntomas como más importantes. ¿Ha habido, doctora, un aumento a partir de su experiencia clínica de casos aumentados de la frecuencia de niños que llegan a su consulta o preguntando por esto? Sí, ha habido un aumento. No es un aumento enorme, pero sí desde 20 años a esta parte ha habido un aumento del número de casos. ¿Y cómo se maneja la nutrición, doctora, en un caso de un niño con diabetes? Y la pregunta también apunta que a veces es difícil que los niños no puedan golociar porque sus pares también comen muchas golosinas, comen muchos dulces. En ese sentido yo no sé cómo se maneja la nutrición de un niño considerando que a veces es complejo por lo que yo le comentaba. Ahora, es manejable porque hay alternativas sin azúcar de algunas golosinas. Y la otra cosa que lo que es importante sí es que tiene que tener claro cuánto es lo que puede comer y más o menos qué cosa. ¿Por qué? Porque el niño que hace una diabetes va a necesitar insulina de reemplazo, va a necesitar inyecciones de insulina. Por lo tanto, esa insulina uno la programa para la cantidad de comida que el niño está recibiendo, para la cantidad de hidratos de carbono que el niño recibe. Si el niño come más o va a golociar en un momento, necesita ponerse más insulina. Entonces es bien importante el saber que no puede andar comiendo a cada rato y cualquier cosa, sino que tiene que tener un orden en las comidas, pero ocasionalmente puede comer cosas de las que uno podría decir, entre comillas, prohibidas, pero sabiendo qué cantidad y poniéndose la cantidad de insulina necesaria para poder comerla. ¿Hay alguna otra cosa que debiera hacer un niño con diabetes, además de los cuidados que usted me dice? Doctora, por ejemplo, no sé, estoy pensando en si la actividad física ayuda o no. ¿Hay alguna otra actividad complementaria que pueda ayudar a manejar esta patología de mejor manera? A ver, lo más importante es el que tiene que ponerse insulina, que desgraciadamente no hay reemplazo para eso, ni se puede dar por la boca tampoco. Lo segundo es que tiene que tener una alimentación ordenada y con una cantidad de carbohidratos que uno le enseña a la mamá qué cosas tienen carbohidratos, cómo contarlas, porque son las cosas dulces o las cosas que tienen que ver con masas. Tiene que hacer una actividad lo más normal posible y tiene que hacer actividad física. Lógicamente un deporte competitivo es más complicado porque eso significa más gasto, pero tiene que hacer actividad porque en la medida que el niño haga actividad va a gastar más y eso va a hacer que pueda tener un mejor control necesitando un poquito menos de insulina. Y la otra cosa muy importante es que él se tiene que controlar la glicemia varias veces al día, para eso existen maquinitas que hoy día todos los niños las tienen a su disposición y que con eso puede saber cómo va y cuánta insulina necesita ponerse. ¿A partir de qué edad, doctora, se puede detectar la presencia de diabetes en un niño? Lo más frecuente es en periodo escolar ya. O sea, el promedio de edad que aparece es alrededor de los, entre los 8 y los 10 años, pero puede aparecer desde los primeros meses de vida. Es muy raro en el primer año, pero puede aparecer desde el primer año, año y medio. Yo he tenido varios casos de alrededor del año o año y medio que debutan a esa edad. Doctora, ¿esta es una enfermedad que va a acompañar a esa persona por toda la vida, con la misma intensidad, o puede ser que esa diabetes vaya, en el fondo, con un buen manejo, dicho en sencillo, disminuyendo su fuerza, su intensidad en la presencia del organismo? A ver, la diabetes va a estar presente todo el tiempo. Por el momento no tenemos ningún tratamiento que nos permita eliminarla. Pero, ¿cómo va a estar presente? Habitualmente en un primer momento todavía el niño tiene algunas reservas y puede manejarse un poquito más estable. En el periodo de la adolescencia la cosa se nos complica, porque además del desorden propio del niño a esa edad o la rebeldía, todos los cambios hormonales en la adolescencia hacen que aumenten los requerimientos de insulina. Y una vez que ya termina el desarrollo, él la tiende a estabilizarse y puede tener un mejor control. Pero el genio de la diabetes es bien distinto en unas personas y en otras. O sea, hay diabetes que son mucho más manejables y otras que son bastante variables. Doctora, le quiero agradecer mucho que haya venido, sobre todo la claridad con la que nos explicó y pudo además despejar las dudas que tenían nuestros televidentes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Verónica.